5 de mayo hoy celebramos a san ángel mártir fue uno de los primeros miembros de la orden del carmelo sus padres fueron judíos convertidos al cristianismo gracias a una aparición de la santísima virgen desde la infancia mostró extraordinarios dones para lo espiritual y lo intelectual y a los 15 años hablaba ya griego latín y hebreo durante cinco años vivió como ermitaño en el monte carmelo en sicilia convirtió a muchos con su predicación y milagros y en palermo convirtió a más de 200 judíos cuando se encontraba predicando a una multitud en locata fue acuchillado por una banda de malhechores herido de muerte cayó de rodillas y oró por todo el pueblo y en particular por los que lo habían herido hoy hagamos esta oración san ángel carmelita superó todos los tormentos del martirio dios fuerza de los fieles y corona de los mártires por cuya gracia san ángel superó los tormentos del martirio con sed nos propicio que imitándole fielmente seamos hasta su muerte testigos de su presencia y bondad por jesucristo nuestro señor amén